María Juana Peña Rubio, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. ¿Qué donde radica el aporte o valor diferenciado del trabajo que realiza la institución? Pues yo creo que radica el trabajo territorial y la propia composición del equipo de liderazgo Simón de Bubear, que pocas organizaciones tienen. Los procesos de formación y acompañamiento que implementan demandan tiempo, pero parten de la construcción colectiva. El intercambio de saberes, el reconocimiento de la autonomía y capacidades de los propios grupos, todo lo que brinda herramientas que abonan a sostener a los liderazgos y movimientos sociales. El fortalecimiento de las bases sociales que luchan por las causas al formar voces críticas que puedan abonar en la discusión de demanda de derechos. Es importante para defender el espacio cívico y hacerlo crecer. La apuesta a que las mujeres indígenas lleguen a puestos de toma de decisión e interlocuten con tomadoras y tomadores de decisión. Ejemplo, pues tenemos la candidatura de Senaida a la CONAPRED, etc. La forma en la que la institución ha logrado impulsar las participaciones del público o personas relacionadas a la causa, pues desde que nosotras comenzamos a colaborar con el Instituto de Liderazgo, hemos visto que se hace un esfuerzo activo por establecer relaciones horizontales y respetuosas con los grupos con los que colabora, buscando que seamos nosotras mismas quienes definamos nuestras propias agendas. Ha contribuido a que establezcamos diálogos con tomadores de decisiones y que participemos en foros relevantes para visibilizar nuestra propia agenda a través de sus redes sociales y de las estrategias de comunicación que implementa. Así como gracias a su vinculación con otras organizaciones en la ciudad, o en la misma Ciudad de México o en otros estados, se ha promovido que nuestros diálogos y demandas alcancen a más personas y logren un mayor impacto.